Si bajas un momento al supermercado a comprar el pan y una media hora después vuelves con cuatro bolsas cargadas de cosas que no necesitas, es que tú también has caído en sus trucos de marketing. Hoy en Hazte la Lista te contamos los trucos de los supermercados para vender más. No hay hipermercado en el mundo entero que no te reciba con filas y filas de enormes carritos invitándote a consumir compulsivamente. Solo tienes que ver cómo nació este invento para comprender que su único objetivo es hacerte gastar. En la década de los 30, el dueño de un supermercado en Oklahoma se dio cuenta de que muchos clientes compraban menos por la incomodidad de tener que transportar bolsas, así que diseñó y ordenó fabricar esta cesta con ruedas, porque claro, no vas a coger un carrito gigante para echar simplemente una triste docena de huevos. Ya puestos, llenas el carro hasta arriba. Otro denominador común en los primeros metros de cualquier supermercado es tener un par de zonas bien visibles y diferenciadas. Por un lado, una panadería con millones de barras esprendiendo olor a pan recién hecho, aumentando así tu apetito. Y luego, una colorida sección de frutas y hortalizas. Aquí el truco es un poco más sutil. Si metes un par de pimientos rojos, una col y algún plátano en el carro, te creerás que tienes una alimentación sana y equilibrada. Y de esta forma no tendrás remordimientos cuando te encuentres con los dulces, las carnes procesadas o los refrescos. Digamos que es una forma de limpiar tu conciencia. ¿Qué si 2x1, 3x2, 2 más 1, paga 1 y llóvate 2, la sexta unidad al 40%? Sí, es un lío y siento decirte que esto también está pensado al milímetro. Muchas veces cuando un supermercado hace una de estas indescifrables ofertas es porque quiere librarse de un artículo que no vende por calidad, por precio o porque la competencia lo está vendiendo como churros. Ya lo dice Facua Consumidores en Acción. Aunque sea una ganga, no tiene sentido comprar 24 yogures de coco si van a caducar en una semana. Hay productos que necesitas sí o sí, como la leche, los huevos, el arroz o el agua. Y como saben que por ellos vas hasta donde haga falta, los esconden en un rincón al final del local. Así te vas a recorrer el supermercado entero y verás otras cosas que no venías a buscar, pero que, oye ya puestos, también añades a la cesta. Aunque tampoco te fíes, cuando eres clienta habitual llega un momento en el que te conoces todo de memoria y vas a tiro fijo buscando solo lo que necesitas. Por eso cada cierto tiempo los supermercados alteran su distribución interna. De esta forma consiguen que estés perdido y que tengas que volver a andar por sus pasillos viendo de nuevo un montón de cosas que no estaban en tu lista de la compra. La próxima vez que vayas, compruébalo tú mismo. Los productos más importantes, los más caros o los novedosos, son aquellos que están colocados en las estanterías a la altura de los ojos. Ya sabes, esas galletas con doble relleno de chocolate, el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen, un friegasuelos concentrado de fórmula mejorada. Esto es más o menos entre el metro sesenta y el metro setenta, teniendo en cuenta el país, la población y la edad del público concreto de ese supermercado. Además, esta regla de tres se aplica también a los niños, colocando productos especialmente dirigidos a ellos a la altura de sus ojos. No es ningún secreto que la música es capaz de modificar nuestro estado de ánimo y en este sentido hay un montón de investigadores que vinculan a los supermercados con ritmos tranquilos y relajados. Uno de ellos es Adrián North, un psicólogo musical cuyos estudios dicen que con música clásica un cliente puede gastar hasta un veinte por ciento más de un mismo producto. En el caso de los supermercados, el objetivo es claro, nada de prisas, una melodía suave hará que te lo tomes con calma y en vez de entrar cinco minutos a por un bote de tomate frito, estés diez y salgas con el tomate, unas lonchas de salmón ahumado y un par de lasañas congeladas. Los estudios dicen que un consumidor normal como tú o como yo es capaz de recordar los precios de unos veinte productos esenciales. Estos artículos se llaman los No Value Items y, por raro que parezca, no dejan grandes beneficios económicos a los supermercados. Sin embargo, son muy importantes para atraernos como clientes. Es decir, que si un supermercado tiene los precios de esos veinte productos súper bajos, tú y yo iremos a comprar ahí y ellos compensarán ese escaso margen de beneficios con muchísimos otros artículos más innecesarios, pero que sí les hace ganar más. Y por fin llegas a la caja. Pero no tan deprisa, porque con la tarjeta en la mano descubres que junto a la cinta transportadora hay un montón de chocolatinas, patatitas, chicles, frutos secos, aperitivos, una buena colección de pequeños caprichos sin importancia que echarás al carro porque, bah, son de colores, ocupan poco y, sobre todo, son baratos. La idea de esto es que si ya sabes que te vas a gastar un dineral en un carro de la compra lleno, no te va a importar pagar unos tristes cacahuetes para ver el partido de esta noche o esos nuevos chicles de tres sabores o un bote de gominolas para los niños. La regla de oro es no hacer la compra con hambre. Pero además, si solo entras a por un paquete de pasta, procura no coger un carro grande. Si tu intención es hacer una compra mediana, digamos de unos 10 artículos, mejor hazte con una cesta. Y si vas a hacer la compra del mes, es fundamental que lleves una lista con todo lo que necesitas y solo lo que necesitas. También puedes hacer un truco que recomienda la Universidad de Cornell. Si divides el carrito a la mitad y dejas una parte para lácteos, carnes, frutas y verduras, tu compra será más sana. Bueno, siempre y cuando la otra mitad no esté repleta de bollitos de chocolate, pizzas congeladas y dos kilos de chorizos. ¿Cómo ves si no estás atenta a todos estos trucos? Esa barra de pan puede terminar saliéndote literalmente muy cara.